Una gran noche llena de fe, paz, alegría, tradiciones sociales y religiosas, disfrutaron los habitantes de Salvatierra y turistas con las actividades de Semana Santa. Sobre la calle Hidalgo se realizó la Expo Gastronómica del Pan, el Vino y la Charamusca, en donde la gente pudo degustar y comprar una gran variedad de repostería, vinos, prestiños, bebidas y dulces tradicionales de la época, como charamuscas, contándose también con la participación de productores salvaterrenses y de las ciudades de Comunfort, Querétaro y Yuriria. De igual forma, los asistentes pudieron admirar de una exposición fotográfica de arte sacro y arquitectónico de varias comunidades y cabecera municipal, llevada a cabo por la Dirección de Comunicación Social. Asimismo, en la explanada del Carmen, las personas tuvieron la oportunidad de disfrutar y tomar una hermosa fotografía del tapete monumental, realizado por artistas efímeros de la ciudad de Oriangato, el cual les llevó cuatro días en terminar, basándose en la imagen de la Semana Santa, creada por parte del gobierno municipal a través del área de Comunicación Social y apoyada por el presidente Germán Cervantes Vega. Además, en el mismo lugar, la gente tuvo la oportunidad de admirar y llevarse una bonita imagen de alguno de los murales luminosos colocados por mujeres artesanas. Cervantes Vega estuvo visitando a los productores de la exposición, al igual que a los artistas efímeros, externándoles el agradecimiento y esfuerzo en participar en dichas actividades. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.